Tus ojitos, color cerveza clara Y tu carita que me encanta cuando cantas Y no me importa perder si yo te tengo Porque me gustas hasta donde ya no aguantas Y que mas da si yo me pierdo En esos ojos que me llevan al infierno Sin esperar nada de ti lo siento Pero me gustas y no se como decirlo Quiero cantarte aunque mi garganta no me de Lo suficiente pa poder sonar bonito Y que bonito es platicar contigo Y que bonito que te guste lo que escribo Y que bonito es pensar bonito Que tu me ayudas a poder estar tranquilo Sin esperar nada de ti lo siento Si yo te gusto solo tienes que decirlo Yo solo espero que te guste esta canción Porque preciosa fuiste tu la inspiración Y que bonito es pensar bonito Que tu me ayudas a poder estar tranquilo Que tu me ayudas a poder estar tranquilo Que tu me ayudas a poder estar tranquilo Yo solo quiero que te guste esto